¡Volveremos con Mr. Tibú en Boomerang! ¡Bañando a Luli! ¡Qué divertido es! ¡Dale! ¡Vamos a prepararle un baño! ¡Giramos la flor! ¡Guau! ¡Cuánta agua sale por la ducha! ¡Y qué linda música tiene! ¡Mirá la esponjita! ¡Qué suavecita! Le pongo shampoo, rejuagamos. Ahora la secamos con su toallita y la vestimos. ¡Bañando a Luli con su bañera musical! ¡Es de Dito! ¡Dito y Stingstar! Venía a bailar, cantar y jugar con tus amigos Stingstar. ¡Guitarra Mixer Rock! ¡Guitarra Pop con anteojos luminosos y micrófono! ¡Creá tu música y serviste un artista profesional! ¡Micrófono doble para cantar con tus amigos! ¡Stingstar Dancer! ¡Dito y Stingstar! ¡Es de Ditoys! ¡Poder Supremo! ¡No son criones, no es abiertos por Boomerang! ¡Estamos de vuelta con Mr. Tivú en Boomerang! ¡Esto fue Mr. Tivú en Boomerang! En instantes, Félix el Gato en Boomerang de Cartoon Network Esto es Félix el Gato en Boomerang de Cartoon Network Volveremos con Félix el Gato en Boomerang de Cartoon Network Aero Big Jim Aero Big Jim Vamos a bailar Con música y con luz te divertirás Aero Big Jim ¡Qué bueno que estás! Con el contador de vuelta sabes quién salta más Aero Big Jim Con música, luz y contador Es de Ditoys Los Neptunes son la banda más talentosa debajo del agua La mejor para meterse en problemas, claro Por suerte tienen a Mandibulín ¡Claro! ¡Vamos tras ellos! ¡Vamos tras ellos! Sus métodos son algo fuera de lo común En otras palabras estamos perdidos Pero siempre logras salvar el día antes del próximo concierto No te pierdas un solo minuto de Mandibulín De lunes a viernes en Boomerang Poder supremo Dos entriones, lunes a viernes por Boomerang Estamos de vuelta con Félix el Gato En Boomerang de Cartoon Network Volveremos con Félix el Gato En Boomerang de Cartoon Network Se los explicaré más claramente Ustedes son R-A-T-O-E-N-S Ratones Y yo soy un G-A-T-O Un gato Y los gatos sienten odio natural por los ratones Y otra cosa No quiero que salgan de su agujero N-O Caray, Dixie Estamos presos en el agujero Sí, chico Podemos morirlo de hambre PIXI y Dixie De lunes a viernes por Boomerang de Cartoon Network Estamos de vuelta con Félix el Gato En Boomerang de Cartoon Network Esto fue Félix el Gato En Boomerang de Cartoon Network Estás viendo Boomerang de Cartoon Network Lo bueno vuelve Enseguida regresamos a nuestro programa En Boomerang de Cartoon Network Lo bueno vuelve En los cómics del nuevo bazooka o bazooka Encontra uva chistes, uva podos y a mí Divertite con uva zooka Si te animas Divertite con uva Gracias por ver el video. Vuelve tu niñez. Boomerang. Lo bueno vuelve. Los Neptunes son la banda más talentosa debajo del agua. La mejor para meterse en problemas, claro. Por suerte tienen a Mandibulín. Que siempre logra salvar el día antes del próximo concierto. No te pierdas Mandibulín. De lunes a viernes en Boomerang. Ya estamos de vuelta con nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Enseguida regresamos a nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Aquí los tienen, aficionados del deporte. Las estrellas más grandes de Boomerang viajarán alrededor del planeta en busca del más alto honor en el mundo del deporte. Aquí tenemos a los equipos. Los Super Descooby-Doo. Los Yogi-Yogis. Y los Super Malos. Estos jugadores arriesgarán todo. Y los sobrevivientes... Los ganadores obtendrán la deseada medalla. No te pierdas un solo minuto de las Olimpiadas de la Risa. Ya estamos de vuelta con nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Enseguida regresamos a nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Unite a los Power Rangers con ventanilla y con su espada de luz y sonido digital. Viví emocionantes aventuras. Te explica toda tu fuerza y valor. Y no le temerás a nada. La espada de los Power Rangers con ventanilla. Con luz y sonido digital. Es de Vitor. Eran dos de las estrellas de cine favoritas de Javier. Pero cuando su romance en la vida real terminó... Ella se enamoró de otro. Entiende que eso pasa. También terminó la química que tenían en la pantalla. Ahora el estudio tiene una nueva oportunidad de convertir a la pareja más celebrada de Hollywood en los héroes de la ciudad. John Cusack, Billy Crystal, Julia Roberts y Catherine C. Jones en La Pareja del Año. Nuestro megafilm en agosto por TNT. Ya estamos de vuelta con nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Enseguida regresamos a nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Boomerang de Cartoon Network. Boomerang de Cartoon Network. Boomerang de Cartoon Network. Boomerang de Cartoon Network. No te pierdas ni un minuto de diversión del nuevo show sobre un perro y su mascota. Cornel y Bernie. Estrena el 7 de agosto a las 21 solo por Cartoon Network. Buen chico. Ya estamos de vuelta con nuestro programa en Boomerang de Cartoon Network. Lo bueno vuelve. Esto fue las olimpiadas de la risa en Boomerang. Buen chico. No te pierdas ni un minuto de diversión del nuevo show sobre un perro y su mascota. Boomerang de Cartoon Network. 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 Spinblade con propulsor, pistola lanzadora y cable disparador. Además trae un sticker de regalo. Pedí los auténticos Spinblade Super Size con luz y sonido de combate. Son de Detroit. Ahora, la más brillante y ruidosa diversión es...